La agenda política de esta semana estuvo muy marcada por el análisis y las repercusiones de los resultados de las elecciones internas de los partidos políticos que tuvieron lugar el pasado domingo. Hace una semana, el jueves 27, concretamente ustedes, en esta misma mesa, hicieron sus pronósticos. ¿Qué dicen ahora? A ver, ¿en qué acertaron y en qué no? ¿Resisten el archivo o no? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no me acuerdo los números que tiré. Mirá, yo te digo, por ejemplo... No, no, hablamos de ideas. No fueron... Ahí está. Vos dijiste que ganaba Yamandú, pero que la duda era si se daba... La diferencia también. No, que si Carolina Cose terminaba acompañando. Sí, está bien, de verdad. Creo que la estructura le impidieron a ella lo que ella quería realmente. Creo que acá tomó una definición, no en base a lo que ella quiere, quería, sino también que don prestaba por el Congreso de Frente Gana, por la estructura, etc. Porque yo creo que si tuviéramos esa maquinita de poder leerle la cabeza a Carolina Cose y le decís qué preferís, ser vicepresidente o seguir en la intendencia para competir para la que viene, creo que la respuesta sería quiero hacer seguir en la intendencia. Pero bueno, no pudo hacer otra cosa que aceptar la candidatura. Creo que eso es algo que me parece que todo lo que se ha visto de eso, ¿no? La señal es que ella mandó. También estoy seguro, la diferencia en votos, nunca pensé que Orsi le ganara de la forma que le ganó, ¿no? Todos creo que pensamos que iba a ser un poquito más apretado. Gabriel decía eso, yo no veo 20 puntos de diferencia entre llamando y Cose. Yo lo apoyé. Y vos también. Sí, yo creo que de lo que dijimos... Efectivamente se dio, ¿no? Sí, yo nunca vi la diferencia esa, claramente, eso lo dije con todas las letras. Lo que sí me parece que decíamos, yo me preguntaban sobre la fórmula y yo les dije que la fórmula estaba, que era así. Incluso me preguntaron si había otra oportunidad y les dije que no, que la fórmula iba a ser 1 o 2 Carolina Yamandú y que ya estaba acordada en ese plano. También dije que el frente amplio llegaba mucho más, mucho mejor que hace 5 años, claramente, y con mucho mejor proyección, pero nunca pensé que iba a llegar a 400.000 votos, sinceramente. Eso también lo tengo que decir porque si no, está robado. Sí, creo que al aire solo dijiste que iba a tener una buena votación. Que iba a tener una muy buena votación y mucho mejor que hace 5 años y que llegaba mucho mejor, que lo veía en todo el país, pero yo no pensaba que iba a tener 400.000 votos. Y lo otro es que sí dije que me parecía que veníamos a una baja votación del Partido Nacional y del Partido Colorado. Y que eso sí fue lo que claramente estableció, en términos de pronósticos, digamos. Pero la diferencia de Orsi con Carolina, yo no la vi venir tan grande, sinceramente. Yo tuve dos errores que me los anoté. Me los anoté, me los anoté. Cecilia hizo como un... Sí. Primero es que no la tenía tan clara que Ojeda, más allá de que decían las encuestas que iba a ganar, podía ganar con tanta diferencia en el Partido Colorado, porque las estructuras me parecía que podían cinchar más y eso fue lo que dije. Así que eso me llamó la atención y me equivocó con eso. Y lo otro que me equivoqué es que yo daba por cantado. Bueno, lo de Delgado todos estábamos de acuerdo, que ganaba y ganaba con diferencia, pero daba por cantado que su compañera de fórmula iba a ser Laura Raffo y terminó con este tema de Ripoll. Así que ahí arregue, ¿cómo la esperas? Después lo que sí me parece que anduvimos todos muy bien, es que el Frente Amplio iba a tener una gran elección, por sobre todo mayor a la del 2019, jugando un partido adelantado a octubre, que se sentía en la calle y bueno, creo que en eso anduvimos todos muy bien. Bueno, yo creo que esta fue una elección llena de sorpresas. El que diga que no, miente. Es una elección llena de sorpresas. Las encuestadoras... A barucinos de sorpresas. Sí, de sorpresas. Las encuestadoras daban un máximo y un mínimo para cubrirse. En ningún caso se dio adecuadamente la combinación. Bueno, algunas le pegaron porque son muy profesionales, bastante, otras le erraron como a las peras. Y otras se cubrieron y a otras... Sí le invocaron, sí dieron el ganador, ¿no? En cada una, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te voy a decir una cosa, pero se cubrieron por todos lados. Y además otra cosa, algunas mezclaban los resultados de octubre con la interna de cosas. Es decir, que cada uno haga su crítica y que haga total, digo, nosotros sí tenemos que hacerlo. Los políticos, los que estuvimos en la campaña, tenemos que hacer nuestra autocrítica. Que yo creo que lo primero que hay que decir claramente, que haga la previsión que haga, octubre no está ganado en absoluto. Se avanzó 50%. ¿Por qué? Porque yo dije que el Frente Amplio, y pensaba, y lo estudié, ¿qué va a estar entre los 350, en el alrededor de 350.000 votos? Sacó 400.000 votos, 410.000 votos. 411, ¿no? Y digo una cosa, desde el punto de vista militante fue fundamental los comités, pero eso es una parte. A esta altura de la vida, fue la campaña con los actos más chicos que yo recuerde. Lo fundamental fue político, fue convencer a la gente. El pueblo Frente Amplista no pasa por los comités, pasa una parte importante que mejoró mucho, pero fue política. Y la otra gran sorpresa, además de la campaña que hizo el Frente, y que hizo Orsi, porque le decían que era hablando y no entendían nada, no entendían que la gente lo que no quería era la guerra gaucha, quería razonamientos, quería actitud, quería la palabra que utilizó en la tribuna, unir. Es decir, este país necesita, con su tamaño y su problema, unir. Pero la hizo el gobierno. Todo el gobierno y todos los partidos hizo una campaña, básicamente defendiendo la obra de gobierno, atacando el Frente Amplio anterior. Los discursos delgados eran todos así, los de Larrafo también, los de Gandini, los de los colorados, bueno, el que ganó entre los colorados dijo que él era la garantía de que iba a perder el Frente Amplio. Sacó 40.000 votos, pobre muchacho. Lo único que lo puede ayudar, a 60 dólares cada voto, vamos a tener, pero lo único que lo puede ayudar es que la candidatura de vicepresidente del Partido Nacional, de vicepresidenta, puede hacer que algunos, una parte del público objetivo del Partido Nacional, ni se le ocurra votar a Larripol. Ahora, todos los cuatro, eran cinco partidos del gobierno, uno desapareció, el Partido de la Gente. Todos los demás partidos bajaron estrepitosamente. Esa es la gran diferencia, bajaron estrepitosamente. Es decir, que salgan a decir Sanguinetti, un hombre que tiene la experiencia que tiene, a decir, sí, pero sumados dan más. Pero sumados daban más en el 2004, y perdieron en primera vuelta. Está contradiciendo ahí. No, ¿por qué? Porque en el 2004, ¿quién fue el partido más votado a la interna? El Frente Amplio. ¿Y en el 2009? No, en el 2009 no, después siempre el Partido Nacional. ¿2014? El Partido Nacional. ¿El tema del votado a la interna depende también si hay competencia electoral interna o no? No, 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 solamente eso. También y si... Yo digo esto, el Frente Amplio fue a votar porque fue a votar contra el gobierno, no solamente por los candidatos. Y entendió que el que mejor expresaba la posibilidad de que este gobierno no terminara en octubre, a lo sumo en noviembre, yo no estoy para ganar en primera vuelta, yo estoy para pelear. Yo les digo claramente, porque no es cuestión de ganar en primera o en segunda vuelta, en primera es ganar. Y yo digo que eso no lo esperaba nadie, porque tampoco el clima que daban... Bueno, yo te digo... ¿Te acuerdas que yo lo dije el otro jueves acá? Yo vi las caras, yo vi las caras, vi. Bueno, pero yo, o sea, perdí igual, ¿no? Vi las caras. El Partido Nacional hizo un papelón difícil de recordar, con un candidato que hace tres discursos en la misma noche diciendo la misma frase y después anunciando dos cosas que han levantado la suplicacia más grande desde que se volvió la democracia. Designando a Larripol como candidato y que no tenía por qué haberle hecho, porque podía haber ido normalmente, porque no era ninguna cosa rara, que el presidente va a ir de candidato a senador. ¿Está? Y una frase que la voy a repetir, la dijo tres veces, cuando vos decís una frase tres veces, hay que interpretarla. Me siento orgulloso de ser el abanderado del Partido Nacional, pero sé que lo más importante es la bandera. Interpretalo como quieras. Es el discurso que viene respetiendo en todos los actos. Interpretalo como quieras. No es algo novedoso, lo viene diciendo en todos los actos, que no lo has visto vos, pero en todos los actos se me ha hecho lo mismo. Sí, sí, pero en otros actos no estaba seguro, ahora está, era el candidato. Bueno, a ver, respecto a pronósticos en el Partido Nacional, Pablo decía, por ejemplo, transitar la interna con mayoría abrumadora es complejo, porque uno tiene que respetar la mayoría y a la minoría, no puede hacer lo que uno quiera. Sí, sí, yo lo había dicho, nadie pensaba, sinceramente, nadie pensaba que Rafa no llegaba al 20%, creo que todo el mundo, más allá que había proyecciones, estamos hablando que Galo lo tuvo 75%, 75% le sacó 51 puntos, no, más, más, 54, 56 puntos le sacó diferencia, 19, 65, 50, es un disparate. Es un disparate, pero lo empezaron a construir bastante ATE, destruyendo la 71, que era la gran lista redista. ¿Quién la destruyó en 71? No, no, pará, no, no, no empezamos de vuelta con la teoría, no empezamos de vuelta con la teoría conspiratoria, porque no, está. Estoy esperando la denuncia. Dale, no empezamos de vuelta con la teoría conspiratoria. Nada, fue el debacle, pero no solamente acá, es en todo el país. También lo que se dio es que era una interna que uno miraba, que ya decía, está totalmente definida, y no era atractivo ir a votar. Digo, conocemos un montón de gente, conozco personalmente, un montón de gente blanca, te voy a ir a votar, y después le pregunté, y la gente se quedó cómodamente en la casa, porque ya estaba definido, uno miraba a las 50, no hay forma de que cambiara algo el voto, la gente se quedaba en la casa. Pero en el interior no es así. En Montevideo, el Partido Nacional perdió 65.000 votos, comparado con la interna pasada, 65.000 votos. Y 60.000 en el interior. ¿Cuántos votos sacó el Partido Nacional en la interna ahora? ¿Qué no tiene claro? 350.000. Ya te digo, lo tengo acá. ¿Cuánto? 300 y pico de mil. 300, mira, vamos al número exacto. Dame un segundo. 300.000. Dame un segundo, dame un segundo. En torno a 350.000 votos. 323.930 votos. Sumar el 65.000. 133.000 menos que el 2019. Sumar los 65.000 votos de Montevideo. ¿Cuánto hubiéramos llegado? Casi arañando los 400.000 votos. Sí, pero... Pero no podés sumar. No está alineado todo. O sea, lo que sacó, sacó. Lo que sacó, sacó. Lo que te quiero decir, no está alineado todo. Vos tenés una elección que está totalmente definida. A mí lo que me sorprendió, yo pensé que el Partido Colorado iba a estar un poquito más por la competencia que tenía, por la competencia interna. Esa competencia que era atractiva, que era atractiva, que era o no, que uno miraba que Ojeda, si bien lo marcaban, de que podía estar ganando, pero empezaba la discusión de la estructura, uno pensaba que podía llegar a votar más el Partido Colorado. No tanto lo que terminó votando. Porque era realmente atractiva, que podía definir realmente. Y el Frente Amplio sí sorprendió la cantidad de los votos, sorprendió. También creo que lo que se dio, lo que dijo Esteban, la gente fue a votar pensando, muchos votantes del Frente Amplio fue a votar para buscar el triunfo en octubre o en noviembre. No tengo duda de eso. Sí, yo creo que hubo un octubre adelantado. Yo creo que la gente fue y dijo, no, para el candidato con el que podemos ganar es Orsi, por eso fue esa diferencia que se terminó dando. Las encuestas que marcaban de que Orsi le puede llegar a ganar a Delgado y que Cose no, terminó incidiendo en que mucha gente fuera diciendo, no, para vamos a asegurarnos. Yo creo que eso terminó diciendo, vamos a asegurarnos. Después en el Partido Nacional, uno también, en una realidad, uno se pone a mirar, podemos hablar de Montevideo, que hay una discusión con respecto a las estructuras, a las listas, cómo fue que votaron, que eso no es menor analizarlo y verlo. Uno a veces pensaba que la lista 40 iba a tener una votación muy fuerte, votó bien, pero terminó ganando la lista oficial, entre comisas oficial, del gobierno, que era 404. Pero nunca se vio una campaña interna. 18 mil votos. Con tanta plata y tanta fuerza. Ah, la de plata impresionante. Claro, se da también la lista 5, la lista de la vicepresidenta, sacó 6.800 votos. Interesante. Uno se pone a pensar también, la histórica 71 votó menos de 10 mil votos, es una votación, creo que es la peor votación que tienen ellos, que tiene 71 en la historia. ¿Y ahora después del domingo? Y después del domingo, bueno, y hay que ver cómo se pasa dentro de los temas internos. La lista 22 votó muy bien, les quiero contar, votó muy bien. Te felicitaciones. Te felicitaciones. Felicitaciones. Estamos conmigo. No, lo que pasa es que tenés que... Entonces es un bolonqui, porque es muy difícil, claro, analizar. Hay una realidad que vos, para poder analizar los números a nivel de todo el país, vos mirar los sublemos es muy difícil. Hay una realidad que la Corte Electoral lo que tiene que hacer es poner los sublemos. Entonces, sí, bueno... No, pero... Ah, no. No, no lo está poniendo. Pero con la clave del partido político, sí. No, con la ODN no lo está poniendo, te estoy diciendo. Entonces, ni la... Aparte, hasta para el periodismo. Si el periodismo va a mirar, no tiene por qué tener la clave de un partido político y tiene que mirar la información, debería estar más clara. A mí, yo quiero aprovechar los micrófonos para hacer esa observación. Mejoró. ¿Quién va a mirar? No podés mirar un sublema. No sabés eso que vos estás diciendo del Partido Nacional. No sabés vos porque estás adentro del Partido Nacional y distinguís los números de lista en qué sublema están. Pero si no tenés eso, no, no sabés. Pero yo quiero decir, antes de intervenir, dos cosas. Primero, mejoró la Corte Electoral. En relación a votar, que fue uno o dos. A ver, yo soy hincha de la Corte Electoral, pero digo, arreglen eso. Yo no era hincha. Arreglen eso. Y éramos mayoría nosotros y yo no era hincha. Y entrar a un cuarto de votación era entrar a una plaza. Y mejoró. Segundo, muy importante. Yo creo que, efectivamente, hay que analizar las cosas. Porque no se trata solamente de escribirla. ¿Por qué el Partido Nacional sigue ganando en el interior? Yo lo miro a Gabriel y le pregunto, ¿no te parece que habría que hacer una autocrítica no pequeña de que había que hacer un plebiscito sobre la designación por concurso y por sorteo de los cargos y no seguir dejando en manos de los partidos de cada departamento la designación a dedo? Absolutamente. Yo creo que gana porque usa eso. En el interior había 10 veces más propaganda de los intendentes que de los nacionales. En cualquier departamento. Es muy básico decir que los partidos del interior ganan, el Partido Nacional gana porque temo a la gente. Es muy básico eso. Bueno, será básico. Pero lo que pasa es que yo creo que habla en general. Porque a mí está hablando de Lima también. Que hizo eso y del Frente Amplio salto. Yo te digo esto. ¿Saben quién ganó en salto del Partido Nacional? Al Bistur. Al Bistur. Al Bistur. ¿Está? Con 40 cargos de regalo en la corte, que dos renunciaron. ¿En qué corte? Con todo el escándalo. ¿Por qué? Porque una parte del electorado. Una parte del electorado. Estamos hablando que en la Comisión de Resulta salieron 15 cargos. El Partido Nacional que a mí no me corresponde. Está tirando alguna cosita que nos está haciendo muy certeros. Vamos a ver. Esto se trataba de que habían pronosticado y que cuánto habían invocado. Todos les invocamos al resultado. Nadie les invocó los porcentajes. Exacto. Es que porcentaje no dijimos. Gabriel. No, bueno. Yo solo dije lo de los pronósticos. Ahora, en algunas lecturas sí me parece que es una lección muy interesante para decir. Yo creo que la movilización... A ver, hablábamos antes, hay muchos mitos en algunas cosas. O sea, la competencia interna juega. Ahora, el contexto político y social juega y pesa más que la competencia interna. El Frente Amplio, cuando en el 2004 fue primera fuerza en las internas, tenía candidato único. Por 30.000 votos ganamos, solamente. Y no tenía competencia interna, y era tabaré y punto. Y salió a votar masivamente, porque salió la... Yo estoy de acuerdo con un anticipo de octubre, pero no referido solo a la interna, sino a ganar en octubre. 504.000 votos. O sea, el Frente Amplio sale a... La movilización de la militancia frenteamplista es gigante hacia allá, para salir y meterse... ¿De la militancia o de los votantes? De las dos cosas. De las dos cosas. Porque la militancia... Yo, perdón que te lo diga. Yo creo que hay una cosa distinta. La militancia frenteamplista, yo en la calle esta vez, no vi una gran movilización. Militancia. Bueno, pero con más... Votantes sí. Creo que hay que saber... No hay que agrandar un poquito de eso. Pero con más razones lo que... Yo creo que es la votancia. Pero no... Yo te digo solo un dato. Porque después podemos discutir todo lo que quieran. En una elección obligatoria, el que va a votar es militante también. Es una elección interna. A ver, yo lo que digo con claridad es que el Frente Amplio viene de una tendencia creciente en las internas propias. Tuvo una votación mayor. Rompió la tendencia decreciente. En esta también. En esta saltó al paraíso. Y sale en una votación muy importante hacia octubre. Se posiciona muy fuerte hacia octubre. Segundo, creo que hizo bien esta vez, a diferencia de hace cinco años, que todos comentábamos lo que pasó, hizo bien los mandados de la propia noche. Los hizo Orsi. Porque, ¿sabes qué pasa? Hay una palabra que dijo Orsi, que es muy importante. Los hicieron Orsi y Carolina, los dos. ¿Sabés lo que dijo Orsi? Dijo, voy a aceptar la propuesta del Frente Amplio de que Carolina sea la candidata a vicepresidencia. Porque el que tiene que aceptarse es el candidato a presidente. No se lo impone el Frente Amplio. Vamos a intentarlo. Y segundo, Carolina dio una lección de profundidad. ¿Está? Pero yo lo que digo es que esto venía discutido en el Frente Amplio hace meses y acordado políticamente en la mesa política en el Plenario Nacional. Y aceptado por los cuatro candidatos en ese momento cuando asumieron la proclamación en el Congreso. No es que se le ocurrió ni a Carolina ni a Orsi. Fue una discusión que se dio en el Congreso del FAA y que asumieron los cuatro precandidatos. El Frente tiene, además, el programa de gobierno que al pobre Delgado tuvo serias dificultades para explicar cómo lo va a hacer. Porque no sabía cómo explicar a la vez cómo va a ser el programa y cómo iba a resolver lo de la fórmula. Entonces, creo que sale por todo eso bien posicionado. Dos cosas de opinión. Yo creo que nos sorprendió a todos la fórmula del Partido Nacional. Eso está fuera de discusión. Yo, por lo menos, lo puedo decir con toda claridad. No la veía venir ni de lejos. Realmente... Se decidió esa noche. Me parece que fue una apuesta que es una apuesta que tiene mucho de campaña electoral y poco de gobierno. Y que me parece que también muestra alguna de qué objetivos tienen en estos próximos meses. Entonces, yo estoy seguro que si el Frente Amplio no saca 400.000 votos, la candidata no es Ripoll. Lo tengo con toda claridad. Estoy de acuerdo. Para decirlo con todas las letras. Creo que el desempeño del Frente Amplio incidió claramente en la definición que... No sé si era el plan A, el plan B, el plan C. No estoy adentro del Partido Nacional. No lo puedo decir. Sería un atrevido. Y lo tercero... No, una cosa que el propio Delgado reconoció es que incidió la baja votación del Partido Nacional en Montevideo. Claramente. Claramente. En todos lados. Claramente es así. Creo que hay que ver la baja votación del Partido Nacional y del Partido Colorado. No solo caen nacionalmente. Pierden votos en todos los departamentos. En todos los departamentos del país. Yo pensé que iba a haber tracción en el interior con otra fuerza. No la hubo. O sea, no es solo que pierden. Es cierto. Lo que dice Pablo es verdad. Donde pierden más es en Montevideo y en Canelones, ¿no? Si vos sumás lo que perdieron en Montevideo y en Canelones, explica casi más del 70% de la cantidad de votos que perdió el Partido Nacional a nivel nacional. Eso está fuera de discusión y no lo pongo en discusión. El 50%. Lo que digo es que realmente hubo una pérdida de votos en todo el país. Dos últimas cosas. Hubo un gasto de plata en esta campaña electoral. Como nunca. Loco. Que si uno lo proyecta hacia octubre es tremendo. Que hay que verlo. Que tuvo resultados que impactó además en la interna. Sobre todo, sin dudarlo, en la interna del Partido Colorado. Impactó con claridad. Yo pasaba por la ciudad y veía gasebos vacíos de Ojeda. Vacíos. Estaban los gasebos colgados con una bolsa de arena sosteniéndolo y no había gente. Nadie. Nosotros no tenemos plata para gasebos y esto era gasebos vacíos en la calle para que estuviera... Nunca había visto eso en mi vida yo. Gasebos vacíos con bolsas de arena agarrados. Digo, es la verdad. Yo no estoy inventando. Lo vi en toda la recorrida que me tocó hacer en la ciudad. Hacer cálculo del espacio publicitario. Y eso gasebos. Ni hablemos de los medios. Y lo otro es que es muy llamativo que Ojeda se pretenda erigir en Superman cuando tuvo una votación paupérrima. Si tiene una bufanda y no una capa. Horrible la votación que tuvo. Para empezar, para hacer dos comparaciones. Raffo sacó mucho más votos que Ojeda. A ver, no precisa ni Orsi. La 1001 solo le ganó a Ojeda. Solo la 1001 le ganó a Ojeda. Entonces, yo lo que digo que hay que medir el señor por dónde está. Porque después es Superman y los cuatro fantásticos. Y me parece que la verdad es increíble que él salga 40.000 votos ¿no? Por eso. Solo la 1001 que sacó 53.000 le ganó a Ojeda. No precisa nadie más en el FA. Y Raffo sacó bastante más que Ojeda en términos de votación. Eso es lo que nos tiene que llamar a preocuparnos. Porque en política las casualidades son tan raras, tan raras. No existen. Es notorio que la calle se quiere quedar con todo el Partido Nacional. Pero parece que también se quiere quedar con un pedazo del Partido Colorado. ¿Todo bien? ¿Está bien?